Este martes a las 22.30 ¡Bienvenidos a los 8 escalones! Poné todos tus conocimientos en juego y desafía a los que más saben. ¡Vamos a jugar con ellos! Prepárate para demostrar todo lo que sabés y llegar a la gran final. La respuesta... ...y sí. ¡Es correcta! ¡Los 8 escalones! ¡Hasta acá llegamos! Martes 22.30 ¡Préndete al 13!